Estaba muy a gusto en mi casa, de repente recibí una llamada, que si había sabido lo que había pasado en una guardería donde estaba el niño, que el niño se había incendiado y el bebé no lo encontraba, a Juanito, que a la mamá del niño se lo habían llevado al CIMA, a un hospital CIMA. Yo no sabía arrancar, arrancar a la guardería, arrancar al CIMA, opté por irme a la guardería, fue deplorante ver, fue desastroso, pero sin perder la fe. De ahí, al no obtener resultados, opté por irme al hospital CIMA, ahí encontré a mi sobrina y inmediatamente todos los familiares, unos en el IMSS, otros aquí, el papá de niño que estaba en el hospital infantil, y hasta que dieron con el niño, el papá reconoció al niño por medio de la ropita que traía puesta y señas particulares del niño, porque por lo demás el 90% de su cuerpecito está totalmente que no ha doli, demasiado grave. Los médicos dicen que esperemos lo que no, pero yo tengo fe porque el niño está luchando por su vida, ha estado estable, no ha empeorado, ni ha mejorado. La mamá por aquí se encuentra afuera en los pasillos, lógicamente deshecha. La tragedia despertó la solidaridad del pueblo de Hermosillo, que voluntariamente acudió a las instalaciones de los diferentes hospitales donde se encuentran los pequeños que resultaron lesionados, para brindar todo el apoyo con comida, tarjetas de teléfonos y sobre todo con el apoyo moral. Estamos ayudando en lo que necesitan las personas, trayéndoles agua, alimento, pues también un poco de ayuda psicológica. Siempre pensamos que esto va a pasar allá lejos, nunca pensamos que nos podía llegar a nosotros aquí tan cerca. Ya ahorita estamos agotados, pero llenos de esperanza, porque las muestras de solidaridad han sido grandísimas. ¿Cuánto más van a estar? Pues la verdad es que pensamos seguir, estamos haciendo equipo, que a lo mejor ya en la noche turnarnos, que se queden otras un tiempo y luego regresar. Todo el día de mañana vamos a estar dando ayuda de desayuno, comida, cena. Y si vemos que el lunes, martes, todavía esto sigue, la verdad es que estamos dispuestos todos a continuar con la labor y seguir ayudando. Llegaron médicos de la fundación anoche, estuvieron apoyando a todos los doctores también que vinieron de todos los estados y sobre todo el seguro social que tienen una amplia experiencia. Apoyamos en traslados a la unidad de Sacramento de niños especializados, con dos de ellos y el resto se están yendo al hospital Centro de Occidente, en Guadalajara, donde también tienen muy buena atención. La mayoría de los niños están en una situación muy delicada de salud. Es peligroso también moverlos a otros lados. Está nuestro ofrecimiento de las unidades que ya están abiertas, como la de Tamaulipas, para niños quemados, que se acaba de inaugurar, Chihuahua, Veracruz y Toluca, en caso de que lo requieran. Nosotros venimos a ofrecer el apoyo, si lo requieren, ellos nos avisarán. Una criatura quemada es una tragedia, es el peor dolor y el paciente más costoso que existe. ¿Qué mensaje le puedes dar a alguien que está perdiendo un hijo o que sabe que su hijo está sufriendo? ¿Es la peor tragedia que les ha tocado tener como fundación? Definitivamente, yo creo que a muchas partes del mundo. Cuarenta y pico de chiquitos fallecidos es una tragedia internacional, mundial. Bueno, pues nosotros somos una institución reconocida mundialmente, los Shriners, y hemos estado haciendo saber a los padres que estamos en la mejor disposición de que ellos decidan a dónde quieren trasladar a los niños. Nosotros nos hemos llevado a seis. ¿A qué parte, perdón? A Sacramento, California. Si los niños no están estabilizados, pueden morir en el vuelo. Entonces, es preferible tenerlos vivos aquí y hacerles la lucha aquí a que vayan a tener algún problema serio en el vuelo. Lo que tenemos que hacer nosotros, naturalmente que las opciones que nosotros ofrecemos como hospital Shriners es que los niños, una vez que están con nosotros y que siguen el tratamiento médico, podemos seguir con la cirugía reconstructiva hasta el final, lo que no sé si los otros hospitales pueden ofrecer lo que ofrecemos nosotros, porque los Shriners son los mejores hospitales del mundo para esto.